¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru con un nuevo capítulo de Super Mario Bros. de All Stars de la Super Nintendo Y les cuento que ya falta poco para terminar el juego y también nos quedan dos castillos Así que sin preámbulos comencemos Y no olviden dejar su lindo para épico like porque eso me motiva ya que ya vamos a terminar este lindo juego Así que la dificultad ha vuelto a aumentar ¡Eso! Al menos ese la quito, no me mato No, ya es cierto Me mata cada... ¡Uy! Creo que sentí un lagazo ¡Au! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Bueno Creo que me morí de la mejor forma ¡Vámonos! Pero Pues sí ¡Uy! 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 ¡Al fin! ¡Uy! ¡Cómo me mata esa cosa! Hay que tener más calma Hay que tener más calma Hay que tener más calma Porque si no después me mata un laquito ¡Oh! ¡Oh! He vuelto de nuevo ¡Bien! ¡Uy! ¡Casi! Vamos, vamos ¡Y! ¡Pasamos el primer nivel, gente! No, pero de verdad Es que Intento, intento Pero a veces Bueno Hago lo que puedo Ya Vamos con el segundo nivel No creo que este sea tan difícil Así que Nos vamos al bonus ¡Uy! ¡Monedas! Vamos con las monedas Bien Vamos saltando ¡Ah! ¡Fallé! ¡Uy! 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 ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡No me quiero imaginarme un lagazo ahí! ¡Olvídalo! ¡No entraré ahí! ¡No entraré ahí! ¡No entraré ahí! ¡No entraré ahí! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡En serio! ¡Tenía que perderlo! La mala suerte, en serio Me persigue Vamos a saltar entonces Uy, casi Salta, salta Ya ¡No! ¡Perdí la estrella! ¡Pucha! ¡Tenía que ser! Uy, casi Vamos, Mario ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Segundo nivel completado! Uy, que complicado Ahora sí Uy, cuidado Bien Con calma, calma Eso Eso ¡Uf! ¡Uh! Eso ¡Uy! ¡No! He muerto Ya Ahora sí Vámonos No me esperaba esa muerte Ahora ¡Vamos al castillo! No me quiero imaginar lo que va a pasar Así que, recen por mí Ya Y empieza ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Pucha! Tenía que tocar el fuego ¡Uy! ¡Oh! Eso estuvo cerca La cara de Bowser Me está diciendo Que tengo que morir No, por favor El cuadro Debe ser Un verdadero troll Y ahora ¡Vamos! ¡Uh! Lo hemos derrotado No otra vez ¿Y ahora qué? Ahora sí es un champiñón Gracias Mario La princesa está en otro castillo ¿En serio? Me lo juran otra vez Bueno, qué decir gente Bueno chicos Muchas gracias Por vernos Y no se olviden El próximo capítulo Capítulo 7 Así que Se viene lo mejor Y creo Que sí Se viene Una dificultad Más extrema Y ojalá Que les haya gustado Este capítulo Así que Muchas gracias Y se me cuidan Sayonara mis niños Bye Chau Chau